Entré al instituto cuando tenía mis 15 años. Tenía miedo, ni siquiera sabía tomar ni siquiera el carro porque no salía de casa, así que mi mamá me traía al instituto. Wow, he estado muy nerviosa, muy emocionada, pero con muchas ganas de aprender. Hubo un momento en donde llegué a pensar que eso no era para mí. Muchas veces he querido dejar todo a un lado, pero siempre he tenido la valentía de seguir adelante. La palabra invencible para mí es una palabra... Que pueda cumplir mis metas, algo que yo pueda alcanzar y lograr todo lo que yo me proponga. Por más que la vida te dé obstáculos, uno debe de seguir adelante. Mi motivo principal es mi niña, mi hija. De mi familia, que siempre me ha apoyado y siempre me ha estado alentándolo para continuar y no rendirme. Mis padres van a ser siempre mi admiración a seguir porque en momentos donde decaía, donde no lograba algo, ellos estaban siempre ahí para apoyarme. Gracias Montalvo por la oportunidad, por la profesora que me brindaron, que ha sido muy recta, muy correcta. Siento muy orgullosa de mí misma, de lo que he podido lograr hasta ahora y de lo que voy a lograr en un futuro. Soy una persona diferente porque pienso distinto en las cosas. Ahora míreme, ya voy a terminar y me siento muy emocionada. Muchas gracias y gracias a todas las personas que han confío en mí. Esta es mi experiencia Montalvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!